Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Manos a la Obra. En el capítulo de hoy les voy a mostrar cómo se vive, cómo es, una de las clases de mis talleres. En este caso específico, del taller para exalumnos del que iba a escribir, que se llama Taller de Escribir Personajes. ¿De qué se trata este taller? El enfoque de este taller es en la psicología, es en lograr entender cómo funcionan las personas que piensan y que sienten distinto a nosotros. Y para eso ocupo la herramienta de El Enneagrama, que plantea nueve tipos de construcciones mentales y emocionales para poder ir tratando de meternos en la cabeza y en el corazón de personajes que quizás son muy diferentes a nosotros. Cada uno de los alumnos, semana a semana, tiene el desafío de escribir un cuento con un pie forzado, que la idea es que sea lo suficientemente amplio para que puedan salir historias muy, muy diferentes. Y así ha resultado. Acá están viendo la primera lectura de cuentos y tuvimos desde cuentos infantiles, cuentos graciosos, cuentos muy dramáticos y algunos con un poco de misterio. Este taller se realiza los días martes de siete y media a nueve y media de la tarde en Taller Holanda, donde vive Amfibia Ediciones y Canal Amfibia. Y reúne, en este caso, ocho alumnos. Y cada sesión se separa en dos partes. Primero, en la lectura semanal de todos los cuentos que han realizado durante la semana los alumnos. Y en la segunda parte, yo hago una presentación con contenidos. En este caso, que tienen que ver con distintas personalidades. Si alguien está interesado en tomar este o cualquier otro de mis talleres, yo siempre lo estoy promocionando en redes sociales. Ahora, si usted quiere leer el programa y saber como en específico de qué se tratan, pueden entrar a mi sitio web alfredorodriguez.cl. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les parece misterioso, extraño, chistoso o ridículo? Pónganlo en los comentarios de este video. La idea es poder compartir las cosas que se están haciendo acá en Taller Holanda y que hacemos como Amfibia Ediciones. Si les gustó este video, los invito a darle like. Los invito a compartirlos también para poder ayudar a Canal Amfibia a crecer. Y los invito, como siempre, a vernos en otro nuevo video de Canal Amfibia. Un abrazo, fíjate muy bien. Chau.